Saludos mis amigos, estamos aquí en el estambar de los del cuarto, la semana pasada no hubo debido a que estuvimos dando el rol allá por Comayagua. Pero bueno, hoy estamos aquí, la cita como vieron es la radio. ¿Por qué yo amo la radio? La radio es el medio de comunicación no solamente más masivo sino que más inmediato todavía, aunque existe el internet, la radio sigue siendo fundamental para informarnos, para entretenernos y para elevar la imaginación hasta lo máximo. No hay nadie en el mundo que un día haya escuchado la radio y se haya trasladado a algún lugar y hay diferentes tipos de radio, eso es lo que la hace diferente, eso es lo que la hace única. Por ejemplo, las radios de noticias como La N. La N informando. La N informando. La N informando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también para usted, periodista. ¿Está bien? No sé si les ha pasado, pero cuando suena eso, uno puede estar en el baño, está en el baño, mira, y está escuchando la radio y de repente suena. Y suena eso de La N informando. La N informando. Y sale para... Ya, para. Pero bueno, sale La N informando. La N informando. Atención, vamos con información de última hora. El presidente anuncia que no volverá a reelegirse. Atención. El presidente no volverá a reelegirse. Tenemos otra información. Vamos. La N informando. La N informando. Bueno, vamos con otra noticia de última hora. El presidente vuelve a ser presidente. Y así cambian las noticias. Pero también está la de deportes. La radio en deportes es muy bonita porque es ilustrativa, es imaginativa. No hay nada más tocón que escuchar un partido por radio. Porque pasa esto, por ejemplo. Tiene la pelota aquí el equipo olipista. La tiene el Patón Mejía. El Patón Mejía abre el espacio. La pelota que va para el centro donde la tiene el jugador. Aquí, cuidado, se va a quitar la marca. Viene, bien, bien, bien. Cuidado la pelota. Pineda. Pineda manda el balón. Manda para Benzón. Tiro. Benzón. La pelota pasó rozando el poste. Y cuando vos ves el resumen, bro, la pelota pasó allá por el Cristo del Picacho, man. Y vos estuviste socando, bro. Saludos para el Tigre Luján. ¿Cómo me hace sufrir el Tigre? Cuidado, la pelota se va acercando. Y vos decís, se va acercando. Y va por el área de su equipo, bro. Man, ¿cuántas veces me ha pasado que hasta he vomitado? Hasta náuseas me da por estar socando. No me gusta por eso a veces ir en el carro, bro. Te imaginabas ir en el carro. La tiene la pelota. Cuidado que viene Motagua. El balón la tiene Marcelo Santos. Vamos a mandar al centro de Rubilio. ¡Pum! Y te estrellas. La pelota que pasa desviada. Pero hay otro tipo de radio también. Que es la más triste. Que son las juveniles. ¿Por qué las juveniles son las más tristes? Porque son las que te engañan. Sí, las radios juveniles son las que te engañan. Viene alguien y dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la edición de Estéreo Despier. Les saluda su querido amigo Marlon Navarro. Y vamos con esta excelente canción dedicada a una chica muy especial que nos pidió la canción. Y esto es Si tú no estás aquí, de Ángeles del Infierno. Vamos con ella. Y entonces la chava se imagina a un man de un 80, o verdes, chéleba, que se baja de una Prado. Mamado. Ah, o que se baja de un Lamborghini, mamado. Unos 15 centímetros. Una cosa así, ¿me entiendes? Pero cuando la chava lo conoce porque se ganó un premio, es Eric Chavarría. Es Bimbo Cruz. Es Carlos Rapa. Es Sammy Martín. No es broma. Se llevan muchas decepciones. Pero también está la radio que más me encanta a mí. ¿Sabe cuál es? Las radios serviciales. Las que dan servicio a la comunidad. Como satélite. Bien, vamos a continuar aquí. Queremos enviar un informe muy especial. Queremos decirle a la señora Marta Pérez de que su papá, Lisandro Pérez, acaba de fallecer. Vamos con el mollo colorado. Y tocan el mollo colorado. Termina la rola. Bien, queremos informarle a la señora Marta Pérez que el cuerpo de su papá está siendo trasladado a la ciudad de Lepaterie, que estará llegando a las 5 de la mañana. Vamos con la banda del carro rojo. Y termina. Y dice de repente, queremos informarle a la señora Pérez de que el carro en el que transportaban el cuerpo de su papá se dio vuelta en la encuesta de Moramulca y que debería llevar espátula para recoger los restos. Vamos con más música. Bueno, queremos informar a los familiares de la señora Pérez que se me acaba de pegar un paro cardíaco. Por eso y muchas cosas más es que yo amo la radio. ¡Bravo! ¡Muy bien!